Bien, bien, buena tarde a todos, es André Jardine. Jardine, no Jardine, ni Jardín, Jardine. Primeramente, hablar que es una honra muy, muy grande defender esta institución con tanta historia, con tantos títulos, con una ficción impresionante. Si estoy correcto, la tercera mayor afición del mundo. Entonces, me encanta, me ilusiona. Yo hablé a los jugadores y repito, aquí se trabaja una vida toda para tener una chance como esta, en un club como este. No voy a dejar escapar de hacer una parte de la historia tan linda que este club tiene. Conmigo está Caco Pérez, que es el preparador físico. Estuve conmigo mucho tiempo en San Paulo, y en la selección brasileña también. Pablo Víctor, que acabamos de traerlo de palmeras, pero también campeón olímpico conmigo, mi asistente número uno. Carlos Eduardo Bresan, famoso Dudu Bresan. El analista, también con mucho tiempo de selección brasileña, con trabajos para Chite, selección principal, campeón de Copa América, mundiales, campeón olímpico, y ahora analista aquí con nosotros en América. Entonces, es una honra muy grande, nuevamente hablo, muy, muy ilusionado de escribir nuestra página en la historia de la América, empezando hoy. Espero convivirnos muy, muy bien, que el trabajo aparezca o cuanto antes, porque es para esto que estamos aquí. Muchas gracias, Prezi, por la confianza. Retribuir esta confianza, esta oportunidad, con una dedicación absoluta, con un cariño muy grande por la gente, por el club, por los funcionarios, los jugadores, con nuestro trabajo a todos los días, a 100%, no menos que esto, no descansar en cuanto no logramos los objetivos que están en nuestra cabeza. Muchas gracias. Exacto. Yo me sentí muy honrado. Desde el primer momento que fue mi nombre mencionado como una de las opciones, te aseguro que fue una honra, una felicidad muy grande de sentir que mi nombre ya comienza a tener peso dentro del fútbol mexicano, a conocer mi trabajo, un poco el reconocimiento de lo que hicimos en estos últimos torneos. Yo entiendo, una institución de este tamaño tiene que pensar o cuánto tiempo quiera, analizar, estudiar los nombres más altos posibles, porque la responsabilidad es muy grande. Entonces, solo de estar en medio de nombres muy importantes, de entrenadores muy importantes, para mencionar uno, por algún momento vi mi foto de la de Tite, que acabara de estar como su asistente, que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y era una opción, se era, no sé, pero qué lindo estar en este hall de entrenadores, honrar esto. Entonces, qué bien que yo me siento, te aseguro, muy preparado para estar aquí, con muchas ganas, con muchas ganas. Esto, por cierto, no va a faltar. Si en algún momento puede faltar alguna u otra cosa, pero las ganas, la dedicación, la garra de triunfar, de transcender, de, ¿cuál va a decir?, de escribir una historia en este club, duvido que algún nombre tenga más que nosotros. Podemos, algunos son más experientes, otros tal vez con un currículo mayor, bien, pero las ganas de ganar, de triunfar, la voluntad, todos los días de entrenar, de hacer lo mejor, extraer lo mejor de los jugadores, tal vez igual, pero mejor que, más que nosotros, te aseguro que no va a haber. Sí, son dos años de contrato, que también me ilusiona mucho, tener un contrato, pensando en un medio plazo, no voy a decir largo, pero un medio plazo, pero sabemos de la urgencia que este club tiene, de tener resultados, de buscar conquistas, asumimos este, esta responsabilidad, pido el apoyo total de la afición, porque cuando la afición juega junto, sobre todo una afición como la que América tiene, cuando está junto con el equipo, cuando el entrenador se siente querido, juegas con 12, la sensación de cuando juegas en casa, está jugando con un hombre a más, te sientes muy poderoso, te sientes invencible, y quiero desde ya, tentar al final, en este momento pedir, pero de corazón, quiero conquistar, conquistar a nuestra gente, con el trabajo, que sintan, una energía vinda de la banca, dentro de la cancha, los jugadores corriendo por todas las pelotas, queriendo siempre más que el rival, peleando como locos, los trenos que pudieran ver, van a ver que vamos a estar allí, a una dedicación plena, una coherencia muy grande, con esta ambición que tenemos, pero hay que trabajar, está bien, por un acaso, no triunfamos, porque del otro lado, tiene que tener un equipo mejor que la nuestra, pero la nuestra, la mejor versión, tiene que estar en la cancha, y si alguien conseguir, trabajar mejor que nosotros, está bien, parabenizamos, vida que sigue, vamos a intentar ser mejores, 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 pero nuestro compromiso, es sermos la mejor versión, que podemos ser aquí, y sabemos que, tenemos calidad, tenemos elenco, tenemos estructura, tenemos afición, tenemos un cuerpo técnico, vencedor, con ganas, bien, vamos a ver, a donde podemos llegar, pero siento que, que vamos a ser muy, muy fuertes, todos juntos, sobre todo, con el apoyo, de esta afición maravillosa, si, vamos a ver si, no me olvido, de ninguna de las cuestiones, bien, las dificultades, que tenemos, es, las dificultades, de un equipo grande, que lindo, tener tantos jugadores, convocados, al final, les muestra, la fuerza del elenco, la grandeza, de este club, todos, todos los grandes equipos, tienen, hay un par, o tres, cuatro jugadores, convocados, nosotros, tenemos, cuantos, 14, ya, llegamos a tener, 14 convocados, muestra, que, que tenemos, un elenco fuerte, pero hay, claro, tenemos poco tiempo, si, no es lo ideal, no, no es lo ideal, pero, venimos de una realidad, a poco tiempo atrás, de tenermos, un elenco, muy, muy bueno, que es en la selección, tú siempre tienes, un elenco muy bueno, y muchas veces, teniendo, cuatro entrenamientos, teniendo que jugar, teniendo que vencer, teniendo, la presión, que es defender, una selección brasileña, siempre, lutando por resultados, sinceramente, estamos un poco, acostumbrados, con esta situación, prometer victoria, tú no prometes, tú prometes, tu mejor desempeño posible, si el rival, te supera, es porque, del otro lado, hay un rival, hay, hay merecimiento, pero, que vamos, estar buscando, ser la mejor forma posible, dentro de cada, momento, en este momento, claro, la equipo, juega la jornada uno, exactamente, como quiero, por cierto que no, por cierto que no, pero, mi desafío, es con 10 días, colocar cosas, que a mí me gustan, colocar cosas, que, siento, que van a nos aproximar, que, que va a empujar, el elenco a frente, que va a desafiar, los jugadores, esto por cierto, vas a ver diferencias, que, también, teníamos competencia, y un poco de suerte, para, desde cara, conseguir, ya ir buscando, los resultados, pero, esto no va, sinceramente, no va, cambiar un centímetro, de mis convicciones, porque, yo ya sé, cómo voy a llegar, dónde voy a llegar, sé que va, requiere un poco de tiempo, pero, que vamos a llegar, con las formas, en algún momento, la equipo, va a estar jugando, exactamente, como pienso, agresiva, contundente, con, con mucha capacidad, con la pelota, marcando goles, como tiene que ser, y, así que, siempre fueron mis equipos, por donde pasé, y, en algún momento, vamos a llegar, a este nivel, exactamente, cuando no consigo, precisarte, pero, que, en el partido, uno, ya vea muchas cosas, de esas que estoy diciendo, y triunfamos, sería muy bueno. sí, sí, hablé con Falcán, por una coincidencia, un poco antes, de firmar aquí, Falcán, me buscando, informaciones, de algún, jugadores, de la liga mexicana, le comenté, que había un interés, de la América, que estaba, un rumor de América, y, de pronto, me habló, si tienes la chance, no piensas dos veces, porque es un club, gigantesco, impresionante, vas a gustar mucho, me habló, solamente, cosas muy buenas, un par de días atrás, hablamos nuevamente, reiteró, me dio los parabéns, por la decisión, por, por estar aquí, por este paso, muy importante, y, fija aquí también, mi abrazo a Falcán, porque, es, além de ser un amigo personal, es, una referencia futebolística, a todos, un gran entrenador, y ahora, un gran coordinador técnico, y que va a tener, mucho, mucho éxito, aún en, en su carrera, sobre los reforzos, sí, llegamos aquí, claro que, el club, ya se movimenta, no depende tanto, de cada entrenador, tiene sus movimientos, sus, su radar, sus jugadores, que, que, un club como este, siempre está pensando, en, en reforzarse, en buscar, buenos jugadores, yo llegando aquí, voy, por cierto, eh, somar, algunas opciones a más, que, ya trabajamos, algunos brasileños, que pasaron por nosotros, con nosotros, por las selecciones, jugadores jóvenes, con potencial, con, con hambre, con, que combinen con este club, con mucha calidad, ojalá, consigamos algún, algún de estos nombres, porque, sin duda, vamos, vamos a hablar, solo de grandes jugadores, eh, pero, también, hay que, 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 que la América, tiene un trabajo, de, de fuerzas básicas, impresionante, y hay que valorar esto, entonces, de cara, estoy muy atento, a lo que tenemos aquí, fue muy bueno, este, este, tres, cuatro días, que estuvimos juntos, en, en, Estados Unidos, porque, yo pude, conocer a los chavos, que no conocía también, pude verlos jugar, contra equipos, importantes, como Toluca, Monterrey, para mí, se salieron muy bien, con mucha personalidad, jugamos de igual, los dos juegos, jugando prácticamente, con, con un equipo sub 20, o cerca de esto, y los otros equipos, jugando con sus planteles, principales, eh, entonces, quiero, eh, olhar con mucho cariño, por, por este trabajo, que se hace aquí, se investe mucha plata, también, sabemos que la América, tiene un histórico, de formar, muchos buenos jugadores, jugadores de selección mexicana, ojalá yo encontre, un par, tres, tres jugadores de estos, que, que, marquen historia, que, estén empezando su momento, en, en la primer equipo, yo pueda, ayudarlos, a, a llegar a este nivel, eh, un poco mi histórico, ayuda en este caso, porque siempre, trabajé con jugadores muy jovens, con potenciales, eh, sinceramente, siento que es una, una calidad que tengo, de mirar jugadores de, dezocho, dezenueve, veinte años, de ver, estos que tienen mucho, mucho futuro, mucho potencial, darle la última instrucción, el último trabajo, de lapidación, eh, hacerles brillar, en la primer equipo, vamos a ver si, si también encontramos, este equilibrio, de no solo mirar afuera, no solo buscar, grandes jugadores, que sabemos que, América tiene que hacer, por, por la grandeza, pero también, ojalá, encontramos, estos grandes jugadores, que ya están aquí, a nuestro lado, y, y aún no lo miramos, como, como deberíamos. Y si, la, la, la manifestación, en aquel momento, fue, fue, totalmente espontánea, decoración, porque, por veces, se faltan, los, los personales del fútbol, tienen tanta presión, tienen tanta, conviven con tantas críticas, y, por veces, nos falta un poco, de, de, dar un poco de reconhecimiento, a, buen trabajo, ¿sabes? Y, yo me siento, para ver un, un juego de fútbol, en mi casa, o porque, tengo que ver, por ser, el próximo rival, o por estar, por ser parte de mi trabajo, o porque me gusta, ver un equipo jugar, ¿sabes? Y, en aquel momento, me dio vontade, de, colocar afuera, un sentimiento, de que, América, es uno de estos equipos, que siempre que estaba jugando, me gusta, sentar y ver, por sus jugadores, por las formas, por la calidad que tiene, y, siempre que me pegaba, pensando, el partido, pensaba, ahí está un equipo, que, o ahora, o después, va a ser, va a salir, campeón, porque están haciendo, las cosas bien, me gusta ver, los huevos, a atacar, a meterse a frente, a muchas veces, estar ganando, de dos a cero, y estar buscando, el tercero, el cuarto, y yo me identifico, con esto, es un poco, lo que siempre busqué, con mis equipos, lo que quería ver, Brasil jugando, cuando estábamos, en los Jogos Olímpicos, estábamos ganando, de la Alemania, tres a cero, y queremos meter siete, te aseguro, que me gusta, un momento, que encontré, de dar un reconocimiento, a todo el trabajo, no solo de Tano, pero de toda la institución, porque este es un trabajo, de todos, que increíble, porque este fútbol, es así, por algún motivo, no lograron campeón, las cosas, al final, no se irán, como poderían, el mundo, es increíble, porque pasan, un mes, y aquí estoy, teniendo la chance, de yo, escribir esta historia, de yo hacer, o que pienso hacer, la justicia, que es un club, que está trabajando, de esta forma, también, con buen equipo, con buenos jugadores, en algún momento, tiene que salir campeón, entonces, que sea ahora, conmigo aquí, va a ser lindo, pero no dejo, de dar este reconocimiento, de que estaban, ya haciendo, un gran trabajo, y mi desafío, es este, mantener, todas las cosas buenas, que identificamos, y hay muchas, pero si no logramos campeón, algunas cosas, tienen que ser, que ser hechas, de forma diferente, claro, tengo algunas cositas, que van, que van a ser diferentes, el entrenador, no consigue, afastarse, de algunas características, suyas, bien, que yo consiga, el desafío, consiga ser competente, suficiente, para mantener, todo de bueno, pero algunas cosas, tenemos que hacer mejor, y no, no me voy a hablar, sobre estas, pero por cierto, vamos a identificar, de todas las cosas, que hace un equipo, en el partido, buscar estas, que tenemos que ser mejores, más contundentes, más eficientes, defender mejor, en todas las situaciones, y sería así, mismo, si América, fuera el campeón, buscar ser mejor, es una constante, no es un punto, de llegada, tiene que ser, todos los días, mejor, de lo que fuiste, va a ser así, y conmigo aquí, es la forma que pienso, y así va a ser, a partir de hoy, es muy complicado, elegir el nombre, el nombre ideal, sabes, porque Guardiola, se tiene uno, hay uno, ojalá, tuvieran 20, 30 Guardiolas, estarían por ahí, entonces, después, para mí, de Guardiola, todos los nombres, va a tener, esas buenas, vas a poder encontrar, puntos débiles, momentos que no ganaran, otros momentos que ganaran, a dos años atrás, sólo se hablaba de club, club es lo mejor, por esto, por esto, pero club está, viviendo una más fase, no se colocó en Champions, con dificultades, y así es, el fútbol es así, entonces, no hay, por esto, es muy difícil, tomar la decisión, que los directivos, tienen que tomar, de elegir el perfil, un hombre, un entrenador, no es fácil, porque no hay, este que te dé la seguridad, te aseguro, no hay, por más experiente, por veces hay entrenadores, que son muy, muy experientes, pero ya no tienen, hambre, sabes, ya no le gusta, dar el tren, ya no, bien, hay otros, que no tienen experiencia, hay otros, que no conocen la liga, hay otros, vas a encontrar, puntos débiles, en todos, esto, te aseguro, pero, 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 ¿qué Jardini va a entregar a América? mucha hambre, mucha hambre, muchas ganas, mi experiencia, si no soy lo más experiente del mundo, pero, tengo mis experiencias, y las considero mucho, van a estar todos los días ahí, a ayudar a los jugadores, la equipo, a trascender, de nivel, una dedicación, soy un hombre apasionado, por lo que hago, desde que me conheço por gente, soy el, decidí ser entrenador, a los 20 años, tengo 43, las llevan 23 años de profesión, buscando, todos los años, salir campeón, ser el mejor posible, ser mejor que el año anterior, creo que me ha salido bien, este tiempo todo, si pudieras, vas atrás de los números, de la, de la trayectoria, yo respeto mucho mi trayectoria, sabes, por más que, que aún no tengo tantos números, en, en primer equipo, en, pero, yo traté cada desafío, como lo más importante, de mi vida, siempre buscando, lograr los objetivos, no pasé por ningún club, ningún club que yo pasé, no atingí, no salí campeón, no atingí un objetivo, mismo San Luis, meter San Luis, con las limitaciones, que tiene en dos liguillas, te digo, es un título, no es fácil, y para mí, una de las mejores, mayores conquistas, que yo tuve, una medalha olímpica, los títulos de San Pablo, de Gremio, de Inter, en fin, creo que me credencian, si soy el mejor, que difícil saber, quién es lo mejor, te aseguro, que Guardiola, es lo mejor posible, tal vez, hay un par más, de entrenadores, en este nivel, los otros todos, van a tener, cosas buenas, cosas malas, ojalá, que aquí, yo consiga, transcender, que mis puntos fuertes, prevalecen, a los fracos, que ayude la institución, a llegar, donde yo también quiero, que es, lograr títulos, y, escribir la historia. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.